Piratas en el siglo XV que tenían medallas de la reina de Inglaterra, tenían patente de corso por asaltar barcos que volvían cargados de oro de las Américas. Los españoles que volvían cargados con barcos de oro, de metales preciosos, no eran piratas, también eran piratas. Es una cadena de piratería la vida en sí, pero hay unas ciertas normas de conducta que supone que después de 20 siglos de civilización cristiana deberíamos tener claros. Pero no, la cosa va empeorando, no va mejorando. Con lo cual, Pirata es el que baja una canción con su ordenador de Sabina, Mía, de Springsteen, de, vamos a ver, yo entiendo que es más pirata, es el señor que inventa unos ordenadores y que permite que cada uno haga lo que quiera. O sea, utiliza la música, el cine, cualquier herramienta que no es suya para vender unos aparatos. Quiero decir, evidentemente es así de simple. Y tú hablabas hace un momento de algo que me parece muy importante, al respecto. Respeto, respeto a la creación. Yo creo que esa es una de las argumentaciones que más se pueden exponer en este caso. Respetar al artista, a todo lo que le rodea, respetar la creación. Absolutamente. Es una circunstancia toda esta, muy manida ya, se han vertido ríos de tinta. Vamos a ver, a mí me hace gracia ahora, el gobierno francés, el departamento de Cultura francés, español, multas... O sea, niño, no toques los caramelos. Vamos a ver, me estás dando caramelos. La puerta del cológeno me está dejando cajas enteras de caramelos. Y ahora miro uno y me das un martillazo. No, creo que no es correcto. La culpa no es de la gente. La gente hace lo que puede. O sea, viene de mucho más arriba. O sea, evidentemente es una cuestión simple. Si los ordenadores solo sirviesen para trabajar, se perderían muy pocos ordenadores. Las industrias, los profesionales, los ordenadores sirven para el ocio. Han conseguido que sea ocio. Ocio, dando elementos que no son suyos. Bájate lo que quieras. Haz lo que quieras. Vamos a ver, perdone, que eso no es suyo. ¿Cómo lo está usted ofreciendo? Bájalo. Que no es de usted, señor, que tiene un propietario. Yo no voy a la panadería de mi barrio y me llevo todo lo que han amasado toda la noche o el 80% de lo que han amasado toda la noche. Adiós. Y el señor panadero se queda hombre toda la noche trabajando para que te lo lleves. Hay una palabra que es justicia. Y finalmente el músico está flotando en el ambiente una sensación como de ¿Qué peseteros? No, es otra palabra más. Justicia es importante. La palabra justicia es importante. Yo entiendo perfectamente a la gente que se va a generaciones. Y no me parece mal. No me parece mal. Tampoco estoy haciendo apología de... Pero ya digo, piratas. ¿Qué son más piratas? Los piratas no están abajo. No es la gente. Arriba, arriba. Quizá hay un desconocimiento también de lo que es la industria discográfica y la propia creación artística. Y se piensa... Bueno, ya ganan mucho dinero total por esto. Pero bueno, al final, como tú decías antes, y es muy importante. Claro, es que es la creación de riqueza, el medio de vida de muchas familias. Cuando tú sales a la carretera, cuando tú grabas un disco, cuando haces un videoclip, ahí hay mucha gente que se gana la vida honestamente con su trabajo. Sí, otra cuestión simple pero muy importante. Puede haber una pirámide también de músicos donde unos triunfadores están en la punta, pero en la base hay miles, miles de creadores, de autores, de músicos semi-anónimos o anónimos que un poquito de dinero les iría bien para su jubilación, para mantenerse vivos, para existir, para un alimento físico y espiritual, para seguir. Ya no es los iconos, los músicos Bono, Udo, no sé quién, los Beatles, los Rolling, Sabina, Pepito, Juanito. No, hay miles. La Sociedad Autora Española tiene, yo creo que tengo el carnet número 29.000. Pues ahora mismo hay 130.000 autores, son 130.000 músicos que deberían tener derecho a una vejez más o menos holgada, ya no diré lujosa, pero sí, etcétera, etcétera. Ya no es fulanito, bueno, está forrado venganito. No, señor, pero es que hay cientos de miles de personas que viven de todo esto. En fin, este es un tema un poco ya cascante, que ya es un poco martillante. Pero, en fin. Bueno, háblame de Creta, Manolo, porque en este álbum, y ahora vamos a escuchar una canción, donde se ven las sonoridades mediterráneas, donde vamos a escuchar liras, por ejemplo. La lira, que es un instrumento que mucha gente no asocia a lo que tú has vivido en Creta, con un maestro luthier que lo construye, además, con muchísimo mimo y mucho cuidado. Sí, la lira, yo hace mucho tiempo, cuando era jovencito, pensaba que era lo que toca el angelito en los dibujos animados. Pero no, la lira es una especie de, digamos, violín, pero se toca con la uña, con un mástil muy pequeñito, sin trastes, digamos. Entonces, yo conocí a una persona allí, iba al bosque, elegía cuatro árboles. Este ya es viejo, este va a morir pronto, este ya tiene tantos años. Este tiene ya unos brotes que son jóvenes y la parte vieja la vamos a cortar. Hacían tablas, iba a su casa y se construían las liras. Y luego las graba. Por ejemplo, en mi disco ha grabado él, ¿no? El maestro luthier, músico, gran músico, y además viven en un lugar, digamos, de ensueño, ¿no? Una playa, un pequeño pueblo donde viven unas 80 personas, donde no hay ningún hotel, donde hay, yo conté un día, como 12 barcas que salen a la mar a pescar, y nada más. Cabras, unas gallinas. Y ahí pensé, claro, esto es lo que yo he vivido de niño en España, en el sur, y pensé, qué bien reencontrar, ¿no? Es un sitio, creta, donde todo el mundo toca instrumentos y baila y canta en cualquier lugar. Yo así lo vi. Tiene una parte turística también la isla, porque evidentemente también viven del turismo y hay zonas un poco más machacadas en el sentido... Explotadas, ¿no? Explotadas de edificios cerca del mar y tal. Pero zonas que no. Y vi una cosa muy bonita, es que les gusta mucho cantar, como se ha hecho siempre en el mundo, ¿no? La gente, al calor de una hoguera, al calor de unas copas, de un poco de licor, de café, cantan. Aparecen instrumentos, todo el mundo tiene liras, laudes, cítaras, y cantan. Cantan y si ya están un poquito entonados por el alcohol, bailan. Bailan como posesos, con una alegría desenfrenada. Y la televisión yo lo veía siempre, me fijaba, pensaba, bueno, estamos en este local, en este bar, la televisión está encendida, pero nadie la mira, no le interesa a nadie. Les interesa lo que está sucediendo aquí, en este bar. Bailar, tocar, cantar, requiebros. Pocas mujeres, había muchos más hombres siempre, pero las pocas que habían recibían piropos, sonrisas. Muy curioso, era como retroceder en el tiempo. Bueno, vamos a escuchar un tema de este álbum, un título además que es muy tuyo, Sabrás que andar es un sencillo vaivén. Es uno de los temas de este Salud, vemos a la lluvia de Marlo García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!